Donald Trump se enfrenta al nuevo orden mundial y enfila baterías para su campaña reeleccionista. Aquí les tenemos todo lo que dijo Donald Trump al pueblo estadounidense. Atención, un ministro interino del gobierno de Juan Guaidó en Venezuela aseguró que este lunes el potencial arribo de barcos del Medio Oriente a Venezuela es ilegal y pidió cooperación internacional para impedir que ello suceda. Hernán Alemán Pérez sobre la operación Gedeón dice que no se planificaron bajas pero sí querían agarrar a los cabecillas del régimen y entregarlos a los Estados Unidos. Un fuerte cacerolazo se escucha en toda Venezuela desde el martes. Una fuente militar denunció hace varias semanas que se venían realizando investigaciones en la paraguas municipio de Angostura en el estado Bolívar donde fueron capturados presuntamente militares que habían dejado traficar con elementos y sustancias prohibidas adicional con oro. Atención, encuentran sin vida al actor de la película Crepúsculo y a su novia. Pastor que decía curar a pacientes con COVID no pudo resistir el contagio del COVID y hoy se ha conocido su deceso. Castigo divino, váyase hasta el final. Los vamos a poner en contexto de todo lo que está sucediendo en Venezuela y en toda Latinoamérica. Arrancamos con información. Muchísima atención porque esta noticia es de última hora. Donald Trump habló esta noche sobre el tema de Venezuela en una llamada con hispanos y dijo lo siguiente, mucha atención, los tenemos rodeados a un nivel que nadie sabe. El mandatario estadounidense realizó esta declaración en el marco de una llamada con líderes hispanos según reportó Univision este miércoles. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno tiene rodeado a Nicolás a un nivel que nadie sabe, aunque ellos sí lo saben. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una llamada telefónica con líderes latinoamericanos que al régimen de Nicolás Maduro lo tenemos rodeado. Cita textual, voy a repetir una vez más, está rodeado a un nivel que nadie sabe. Todo esto dicho en cita textual por Donald Trump. Según la cadena estadounidense Univision, el mandatario afirmó además que están en búsqueda de alimentos y agua para los venezolanos debido a la crisis en la que se encuentra el país. El mandatario de los Estados Unidos realizó la declaración en el marco de la llamada con líderes hispanos según reporta la cadena de noticias Univision. El mensaje llega en el día en que se cumplen dos años de las últimas elecciones en Venezuela las cuales fueron manipuladas por el gobierno de Nicolás hecho que llevó a más de 50 países a que dejaran de reconocerlo como jefe de Estado rol el que le otorgaron al presidente interino Juan Guaidó. El secretario de la administración Mike Pompeo recordó por la mañana el hecho de que aseguró que ello mostró al pueblo venezolano y al mundo de que no puede haber elecciones libres y justas mientras ocupen el palacio de Miraflores. Entonces señoras y señores esta noche se calentaron los ánimos entre Venezuela y los Estados Unidos con el anuncio de Donald Trump en donde asegura el presidente este miércoles a través de una llamada con los hispanos a través de noticias Univision que Estados Unidos tiene rodeado al gobierno de Nicolás en Venezuela a un nivel que nadie sabe y esto en cualquier momento puede llegar a desencadenar por ejemplo en que los buques no puedan llegar al país de Venezuela a abastecerlos de gasolina porque vienen desde Medio Oriente y de pronto esta puede ser una de las estrategias que va a utilizar Estados Unidos para hacer el bloqueo naval para estos buques que vienen en ayuda del gobierno de Nicolás. Cambiamos de noticias mucha atención porque el presidente Donald Trump está en mira de las altas esferas por su reciente entrevista en donde afirma que está en contra del orden mundial. El movimiento se trata de reemplazar un establecimiento político corrupto y fallido con un nuevo gobierno controlado por ustedes, el pueblo estadounidense. El presidente de los Estados Unidos representa un gran obstáculo para las pretensiones de quienes están detrás de los gobiernos ocultos. Este fue el mensaje que entregó el mandatario a sus seguidores en la televisión norteamericana. El establecimiento de Washington y las corporaciones financieras de los medios existen por una sola razón para protegerse y enriquecerse ellos mismos. El establecimiento tiene trillones de dólares en juego en esta elección. En su locución Donald Trump insistió en que su movimiento trata de reemplazar un establecimiento corrupto, fallido y controlado por ustedes, el pueblo de los Estados Unidos. El establecimiento de Washington, según Donald Trump, que también menciona las corporaciones financieras y medios existentes solo por una razón y las explicaciones son muy claras por parte del mandatario, porque se enriquecen ellos mismos y el establecimiento tiene trillones de dólares en juego para retomar a los adversarios nuevamente en esta elección. Donald Trump sigue en su discurso y se dirige a los que controlan las parancas del poder en Washington y para los intereses especiales globales que se asocian con estas personas y que no tienen en su mensaje el bien. Según el candidato, el presidente de los Estados Unidos asegura que su campaña representa una verdadera rivalidad para el nuevo orden. En el discurso Donald Trump afirma que este miedo del nuevo orden mundial a tener un obstáculo en las altas esferas no es de ahora sino que ha existido a lo largo de la historia y de las civilizaciones. Por lo tanto, le dice a su pueblo que esta no es otra elección más, sino que es una encrucijada entre la historia de la civilización de los Estados Unidos que reclamará si las personas reclamamos el control o no sobre nuestro gobierno. No simplemente es otra elección de cuatro años, esta es una encrucijada en la historia de nuestra civilización que determinará si las personas reclamamos o no el control sobre nuestro gobierno. El establecimiento político que está tratando de detenernos es el mismo es el mismo grupo responsable de nuestros desastrosos acuerdos comerciales masivos. El establecimiento político es el mismo que está tratando de detenernos y es el mismo que ha hecho los acuerdos desastrosos masivos a nivel internacional. Inmigración ilegal, políticas extranjeras que han hecho mucho mal al país norteamericano. El establecimiento político ha dañado nuestras fábricas y nuestros trabajos, asegura el presidente de los Estados Unidos. Y políticas económicas y extranjeras que han desangrado nuestro país. El establecimiento político ha provocado la destrucción de nuestras fábricas y nuestros trabajos, mientras huyen a México, China y otros países en todo el mundo. Es una estructura de poder global que es responsable de las decisiones económicas que han robado a nuestra clase trabajadora, despojaran a nuestro país de su riqueza para poner ese dinero en los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones y políticos. Mientras huyen a países como México y en todo el mundo, denuncio que ellos son una estructura global, que son responsables de las decisiones económicas del país, que han acabado a nuestra clase trabajadora y han despojado a nuestro país de esa riqueza para poner ese dinero en los bolsillos de un puñado de grandes corporaciones y políticos. Y esta es una lucha, según Donald Trump, por la supervivencia de la nación. Y esta será la última oportunidad de salvarla, advierte Donald Trump al pueblo estadounidense, que será la última oportunidad de ser un pueblo libre si lo tenemos una ilusión de democracia. Pero, de hecho, están siendo controlados, según Trump, por un pequeño grupo de intereses globales que manipulan al sistema de nuestro sistema. asegura que todo el mundo ya lo sabe, él lo sabe, y por eso se atreve a denunciarlos. Esta es una lucha por la supervivencia de nuestra nación. Y esta será nuestra última oportunidad de salvarla. Esta elección determinará si somos una nación libre, si solo tenemos ilusión de democracia, pero, de hecho, están controlados por un pequeño grupo de intereses especiales globales. Sorprende Donald Trump al referirse a la maquinaria de la familia Clinton en los Estados Unidos y dice que son una parte central de este juego de poder, refiriéndose a la información que hubiera difundido el portal en Internet Wikileaks, en donde Hillary Clinton es acusada de reunirse de forma no pública con bancos internacionales para destruir la soberanía y enriquecer estos poderes monetarios, especialmente a los intereses de sus amigos y de sus hijas. Que manipulan el sistema de nuestro sistema. Esta es la realidad. Lo sabes, lo saben, lo sé, y casi todo el mundo lo sabe. La maquinaria Clinton es una parte central de este juego de poder. Hemos visto de primera mano los documentos de Wikileaks, donde Hillary Clinton se encuentra en secreto con bancos internacionales para destruir nuestra soberanía y enriquecer estos poderes monetarios. Donald Trump advierte a los estadounidenses que la integrante de la familia Clinton, en este caso Hillary, debería estar encerrada. El mandatario afirma que una de las tácticas de persuasión que posee esta familia son los medios masivos de comunicación y de prensa, y fue claro en afirmar que actualmente estas corporaciones ya no hacen periodismo serio y responsable, sino que responden a órdenes económicas y a una agenda política que deben de cumplir, y esa es una agenda que no cumple para nada con los sueños de los estadounidenses, sino para las intenciones de ellos. Poderosa desplegada por los Clinton son los medios corporativos de prensa. Seamos claros en una cosa, las corporativas mediáticas de nuestro país ya no tienen nada que ver con el periodismo. Tienen intereses políticos especiales que no son diferentes al de cualquier cabildero de otra entidad financiera. Con una agenda totalmente política. Y cualquier persona que desafía su control se considera un rival. Ellos mienten, dicen Trump, y lo seguirán haciendo, y afirma que ellos harán lo necesario por quitarlo del camino y asegura que son unos delincuentes. Asegura el presidente de los Estados Unidos que, ante estas denuncias realizadas, están soportadas bajo argumentos investigativos de alto valor, de confidencialidad, y el establecimiento los encubre porque hay muchos involucrados en sus maniobras de actividades ilícitas generalizadas desde la administración de los Estados Unidos, fundamentadas desde la fundación Clinton y los Clinton para ellos seguir permaneciendo en el poder. Y esta agenda no es para ti, es para ellos mismos. Cualquier persona que desafía su control se considera un machista. Mienten, mienten, y de nuevo lo harán. Peor que eso. Harán lo que sea necesario. Los Clinton son delincuentes. El presidente Donald Trump dijo que él sabía que no se detendrían los Clinton en el nuevo orden, ante nada bajo sus pretensiones de detenerlo. Estamos hablando de Donald Trump y de sacarlo a toda costa del camino en las elecciones. Y asegura que todos estos obstáculos lo hace para rescatar al pueblo estadounidense y lo toma con mucho cariño esta flecha. Se refirió a Estados Unidos y al movimiento republicano que lidera para las próximas elecciones. Recuerden eso. Esto está bien documentado y el establecimiento que los protege se ha involucrado en un encubrimiento masivo de actividad criminal generalizada. Generalizada en el Departamento de Estado y la Fundación Clinton para mantener a los Clinton en el poder. Sabía que no se detendrían ante nada para intentar detenerme a mí. Sin embargo, tomo todas esas ondas y flechas dirigidas a mí con mucho gusto y las tomo para defender nuestro movimiento. El presidente Donald Trump dice que sabía que este día llegaría. Asegura que el pueblo de los Estados Unidos votará por el futuro que se merece y se elevarán por encima de este nuevo orden global. Y pide al pueblo que los únicos que pueden destruir la maquinaria corrupta son los mismos estadounidenses. La única fuerza capaz de salvar a nuestro país somos nosotros mismos. Para que podamos tener nuestro país de nuevo. Sabía que este día llegaría. Era solo cuestión de camino. Y sabía que el pueblo estadounidense se elevaría por encima y votaría por el futuro que se merecen. Lo único que puede detener esta maquinaria corrupta eres tú. La única fuerza fuerte lo suficientemente grande para salvar a nuestro país somos nosotros. Los únicos lo suficientemente valientes como para eliminar este establecimiento corrupto son ustedes, el pueblo estadounidense. Donald Trump hizo un recuento de por qué llegó a la presidencia sin necesidad de corrupción. Yo no necesitaba hacer esto, creerme. Construí una gran compañía y tuve una vida maravillosa que podía haber disfrutado. Frutos y beneficio de años. De negocios exitosos para mí y mi familia en lugar de pasar por este espectáculo de horror absoluto, de mentiras, engaños. Y también habla de sus razones para volver a ser el candidato de los estadounidenses. ¿Quién habría pensado que lo estoy haciendo porque este país me ha dado tanto y siento algo tan fuerte que es mi turno de dar de vuelta al país que amo? Estoy haciendo esto por la gente y por el movimiento. Y recuperaremos este país para ti y haremos de América grande de nuevo. Una pregunta especial para todos nuestros seguidores. ¿Creen ustedes que Donald Trump, denunciando al nuevo orden mundial, perderá las elecciones de los Estados Unidos? ¿O al contrario, el pueblo lo acompañará? Por favor, sus comentarios en la cajita de respuestas. Un ministro interino del gobierno de Juan Guaidó en Venezuela aseguró este lunes que el potencial arribo de barcos persas a Venezuela es ilegal y pidió la cooperación internacional para impedir que ello suceda. Lo hizo a través del ministro consejero de la Embajada en Estados Unidos, Gustavo Marcano. Dice, el ingreso de barcos de Medio Oriente a territorio venezolano no está autorizado por la Asamblea de Venezuela. Es ilegal y forma parte de las operaciones de Nicolás. La región debe de cooperar con el gobierno legítimo de Venezuela para impedir que estos barcos ingresen al país, expresó Marcano en la cuenta de Twitter. En concreto, el ministro consejero se refiere a cinco petroleros que partieron desde Medio Oriente la semana anterior desde este país rumbo a Venezuela. Las naves parecen estar llevando gasolina y productos similares avaluados en por lo menos 4.5 millones de dólares, en lo que representa parte del acuerdo entre estas dos naciones que han sido sancionadas por los Estados Unidos. Los petroleros realizan su viaje después de que Nicolás recurriera al gobierno de Rohani por conseguir los productos gímicos necesarios para una envejecida refinería en medio de una escasez de gasolina, síntoma del caos económico y político más amplio que afecta o solía ser el mayor productor de petróleo en América Latina. Estamos hablando de Venezuela. Pero la estrategia invita a la posibilidad de una nueva confrontación entre la República Persa y los Estados Unidos. Recordemos que tanto en el Golfo Pérsico, donde ya hubo una serie de incidentes cada vez más frecuentes que involucraron la industria petrolera el año anterior, como más allá de hecho, un funcionario del gobierno Donald Trump aseguró que la administración se encuentra evaluando posibles medidas como consecuencia de este hecho. Todos los buques involucrados pertenecen a compañías de ese país, propiedad del Estado, ligadas a este, que navegan bajo la bandera del país persa, desde que comenzó una campaña de presión, notablemente con el decomiso temporal realizado por Kibaltar desde un barco petrolero en medio del oriente en el año anterior. Las embarcaciones del país no han podido navegar con banderas de otras naciones, una práctica común en los barcos internacionales. Todos los buques parecen haber sido descargados en la refinería Persian Gulf, cerca de Bandar Abbas, en el país persa, que produce gasolina de acuerdo con Rajah. Luego viajaron por la península Aráviga y a través del canal de Suez hacia el mar Mediterráneo, según datos recabados por el sistema de identificación automática de las embarcaciones ICE, que hacen las veces de una baliza de rastreo. Uno de los petroleros claves, al parecer, se dirige a Caracas desde el 12 de mayo, según aparece en el ICE y en el acuerdo con los datos del portal del rastreo navalmarintraffic.com. Si bien, el barco mantiene su ruta, en la cual saldrá del mar Mediterráneo y navegará rumbo a Venezuela. En medio de esta presión sobre el gobierno de Nicolás en las últimas semanas, Estados Unidos comenzó a seguir con preocupación el envío de los petroleros desde el medio oriente hacia Venezuela, hecho que en el papel está destinado a paliar el fuerte desabastecimiento de gasolina en el país que tiene las mayores reservas conocidas de petróleo a nivel global. Este lunes, a través de una videoconferencia, según el portal Infobye, el jefe del comando sur norteamericano, Kraft Fahler, se refirió al aumento de la cooperación persa con el régimen chavista. Ellos son los que están apoyando el área más grande del Yemen, en el Líbano, en el Medio Oriente, y también han apoyado territoriales en este hemisferio. Están desde Medio Oriente apoyando arremetidas territoriales en este hemisferio. ¿Cuál es el interés de Rohani en Venezuela? Ellos no han podido controlar sus propios problemas con el COVID. Yo siento que lo que están haciendo es llenar parte del territorio de nuestros vecinos y estamos siguiendo de cerca con nuestros aliados, manifestó el almirante norteamericano. Nosotros estamos viendo ese trabajo cada día. Nosotros estamos viendo cómo ellos están apoyando cada vez más a Venezuela. Esto va a incluir otros elementos de apoyo para poder apoyar al régimen de Maduro. Entonces, ¿cuál es el interés de Irán en Venezuela? Cuando no pueden o no han podido enfrentar sus propios problemas con el COVID-19. Estamos viendo cómo apoyan cada vez más a Nicolás y están incluidos otros elementos que apoyan el gobierno. Recordó, además, que el gobierno de Rohani es el que está apoyando el área más grande de los grupos al márgenes de la ley en Medio Oriente en países como Yemen y Liban. Yo siento que lo están haciendo para realmente ganar parte de nuestro territorio, en el territorio de nuestros vecinos. Y estamos cercanamente siguiendo este con nuestros asociados. Preguntas sobre estos tanques que están en camino, sabemos que Maduro a través de Chávez ha echado a perder lo que es la industria del petróleo en Venezuela que ha destruido todo para la gente de Venezuela. Por su parte, reconoció que está al tanto de los envíos de petróleo a Venezuela, pero no ofreció más detalles al respecto y ha visto estos informes que los petroleros están en camino. Yo también he visto estos reportes de que estos tanques están en camino. No puedo comentar más de esto, pero sí sé que están activamente apoyando a Venezuela, los iraníes. Lo que son las organizaciones transnacionales de crimen, en algunos casos, lo que son las organizaciones, en muchos casos, tienen mucho territorio y mucho más dinero que las instituciones con las que están en contra de él. Entonces, el presidente Trump y su gabinete nos han informado de esta estrategia contra lo que es los narcóticos. Nosotros hemos estado en esta guerra por muchas décadas. Tenemos que poner presión en estas áreas, tanto económica y como parar sus movimientos. Y tratamos de estar con nuestros asociados cercanamente para crear unas instituciones fuertes para poder trabajar contra estas organizaciones. Por ejemplo, las farmacéuticas en Colombia haciendo lo que son las drogas o los otros países latinoamericanos. Nosotros tenemos 21 naciones trabajando con nosotros, no solamente en los Estados Unidos, es el hemisferio. Nosotros estamos, hemos estado en esto y por muchos años, tanto lo que es el Comando del Sur como yo mismo, hemos estado hablando sobre la necesidad de más recursos para poder trabajar con estos enemigos. Estos son nuestros enemigos. 70 mil más personas en los Estados Unidos. Vemos la larga mano persa malintencionada trabajando todos los días. Nosotros hemos estado hablando desde enero con el secretario de defensa, han sido aprobados. Ahora el COVID nos ha creado una complejidad de cómo vamos a poder desplegarnos. Pero nuestros asociados se han presentado a pesar de la situación que estamos pasando. Como por ejemplo, en Colombia también ya tenemos una operación que ha empezado. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ir detrás de esas amenazas de una manera persistente. Es poner la cantidad de presión suficiente para poder determinar lo que sigue. Lo que es el Comando del Sur de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no tiene ninguna conexión con esta situación del bar. Los Estados Unidos de América y 60 y tantas naciones del mundo están unidos bajo la necesidad absoluta de la transición democrática. Que la política de los Estados Unidos no ha cambiado es una transición democrática utilizando presión diplomática y también democrática. Cambiamos de noticias, pero seguimos en Venezuela. Mucha atención porque el tema del Gedeón no para. Hernán Ademán Pérez dice sobre la operación Gedeón que no se planificaron bajas, pero sí agarrar a los cabecillas del gobierno de Nicolás y ser entregados a los Estados Unidos en diálogo con Infobae. El gobierno interino, el presidente Guaidó, tiene la obligación de nombrar una autoridad militar que reúna a todos esos militares que han desertado, a todos esos hombres de armas que andan en las diferentes latitudes del mundo que necesitamos reunir, que necesitamos que verdaderamente conformen una fuerza fundamental porque nosotros tenemos obligatoriamente que ir por la libertad de Venezuela. El legislador opositor venezolano dio más detalles de cómo se frustró la incursión y dice que nosotros hicimos un plan para liberar a Venezuela de la tiranía. Y estos hombres tienen que ser fundamentalmente importantes para la acción que se vaya a cometer y no pueden andar un grupo por aquí y otro por allá planificando una acción cada quien individual. Tiene que haber la autoridad reconocida, nombrada por el presidente y reconocida por el mundo democrático. Estos países aliados que reconocen la institucionalidad de la asamblea, la institucionalidad del gobierno interino reconocerán también a esa autoridad única. Yo no siento temor para nada, no estoy ocultando nada. Estoy diciendo claramente lo que estábamos planificando en la respuesta inmediata que el diputado venezolano de Gran Claret, Alemán Pérez, le dio al ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien lo relacionó con la operación Gedeón, con evidencias que presentó en unas conversaciones telefónicas. Hace días el diputado reveló detalles cómo se frustró la operación que tenía planificada con militares y civiles para sacar a Nicolás del poder. Para que verdaderamente podamos tener una representación militar que pueda tener convenios inclusive con fuerzas armadas internacionales. Y en segundo plano, quiero verdaderamente hacer también el planteamiento ante el organismo internacional, específicamente ante la OEA, de la necesidad de aprobar el artículo 8 del Tratado Interamericano de asistencia recíproca, porque necesitamos la integración de estos países para entender los problemas que existen en Venezuela. Nosotros hicimos un plan para liberar a Venezuela de la tiranía, reunimos una cantidad de militares patriotas y nos reunimos más militares, porque las condiciones económicas no nos daban para poder sostener más campamentos. Teníamos un único propósito, solo uno, como lo pudieron escuchar en estas grabaciones, en un único objetivo era la restauración constitucional, porque hay una usurpación en el poder, el país está prácticamente acabando en manos de criminales, dice el diputado Alemán Pérez en exclusiva para Infobae. Necesitamos que se entiendan que los problemas extraordinarios se resuelven también de manera extraordinaria. Venezuela es un Estado criminal, quien promueve el narcotráfico es el Estado, que promueve todas las aceleraciones subversivas, es el Estado que promueve... Cita los artículos 333 y 350 de la Constitución Bolivariana de Venezuela como justificación legal al plan que habían llegado después del cese de la usurpación, se les solicitaría al presidente interino Juan Guaidó que se nombrara en una junta de transición para después llamar elecciones libres de 12 a 18 meses después. Y por eso reclamamos la autodeterminación de los pueblos, pero la autodeterminación del pueblo de Venezuela que se mueve ante las manos asesinas y ante la mirada indolente. Por eso, señores, la diplomacia es hermosa, la diplomacia son reglas claras, pero la diplomacia también tiene que tener celeridad cuando un pueblo que a Venezuela se libere, se le dé la libertad definitiva, acuda antes que todo nuestro pueblo definitivamente fallezca. ¡Viva la libertad y viva Venezuela! Previo a eso, se nombrarán unos notables sin condición partidista y reconocidos por la sociedad venezolana para instalar un Consejo Nacional Electoral, así progresivamente se fueran rescatando la institucionalidad. Ese arraigo de grupos fundamentalistas demuestra que el gobierno de Nicolás necesita un asiento y tratan de representar a un Estado, pero no tienen ni pueblo, ni gozan de legitimidad, ni legalidad, dice Alemán. Insta a Juan Guaidó a que debe nombrar a un ministro ad hoc, un ministro de la defensa y un representante de las Fuerzas Armadas que permita conectarse con los países aliados. Mucha atención, Colombia aseguró este martes que investigará si las Fuerzas Armadas del país tienen vínculos con gobiernos dictatoriales de la región. La declaración llega como respuesta a la declaración del ministro de Información del gobierno de Nicolás Jorge Rodríguez, quien aseguró que esta semana este irá el caso. Se intensificarán los mecanismos dentro de la Fuerza Pública para identificar cualquier posible actuación de servidores públicos o uniformados que puedan estar relacionados con regímenes dictatoriales de la región que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático colombiano. La filtración de información por parte de cualquier servidor público colombiano o uniformado de la Fuerza Pública que infrinja la reserva o no cumpla con la custodia de la información es un delito y por lo tanto debe ser investigado y sancionado, aseguró el ministro de la defensa Carlos Holmes Trujillo. Según el ministro, se van a intensificar los mecanismos dentro de la Fuerza Pública para identificar cualquier posible actuación de funcionarios que puedan estar relacionados con gobiernos dictatoriales que pongan en riesgo la soberanía nacional o el orden constitucional y democrático colombiano. Rodríguez dijo que el gobierno de Nicolás tiene en su poder grabaciones hechas e implicados en los fallidos arremetidas hace dos semanas con el cual pretendía derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que fueron conseguidas gracias a los infiltrados que tienen en Colombia. Esto es producto de las infiltraciones. Nosotros tenemos en el seno de la inteligencia colombiana y la Fuerza Armada que nos permitió acceder a muchas horas de grabación, aseguró el funcionario chavista. Según él, estas grabaciones les permitieron obtener información sobre recientos intentos de incursión marítima que son una pequeña muestra de las que han recopilado durante meses. Ante esto, el ministro de la Defensa colombiana subrayó que la política del gobierno nacional es de cero tolerancia con la corrupción y la ilegalidad y cualquier hallazgo será remitido a las entidades competentes para las respectivas investigaciones penales y disciplinarias. Colombia tiene unas instituciones fuertes y sólidas que son reconocidas en el contexto internacional por su respeto hacia los valores democráticos y la ley. El ministro también se refiere a las recientes denuncias sobre el uso ilegal de las capacidades de inteligencia del ejército colombiano y afirmó que continúan el trabajo de la auditoría interna con la colaboración de Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, dijo el Ministerio Público. Cualquier presunto acto en contra de la Constitución y la ley debe ser investigado y sancionado con rigor, advirtió Trujillo. En las últimas semanas, en la prensa colombiana se han anunciado casos de corrupción en los que están involucrados oficiales del ejército como la venta de información y equipos a disidencias de la FARC o los seguimientos a por lo menos 130 personas entre los que están periodistas nacionales y extranjeros y defensores de los derechos humanos. El gobierno de Nicolás asegura que ha tenido a la fecha un total de 91 personas que han estado involucradas en la operación Geredón. El 15 de mayo, el ministro de la Defensa del gobierno de Nicolás, Padrino López, anunció que los últimos 39 capturados habrían intentado acceder al país por vía terrestre pese al fracaso de la incursión por mar llevada a cabo hace dos semanas. Seguimos en Venezuela. En Venezuela, un fuerte caselurazo comenzó a escucharse desde el martes en la noche en diferentes barrios de Caracas, Venezuela, en protesta contra el gobierno de Nicolás y los recientes cortes de luz, agua y gas, así como también la escasez de combustibles. La manifestación popular ya se había hecho escuchar el lunes, aunque el martes también la situación empeoró luego de que la empresa estadounidense de televisión paga DirecTV anunciara su salida del mercado venezolano debido a las sanciones de los Estados Unidos sobre el régimen de Venezuela. Se trata del último en la larga lista de servicios y accesos del mundo que habían sido cortados en el último tiempo para las actividades del gobierno. El gigante de las telecomunicaciones estadounidenses, AT&T, anunció el martes también el cierre de su negocio de televisión DirecTV en Venezuela al no poder cumplir al mismo tiempo con los requisitos del gobierno y las sanciones impuestas por Washington. Las sanciones del gobierno de Estados Unidos a Venezuela han prohibido la transmisión de los canales Globovisión y PDVSA, los cuales requieren bajo la licencia de DirecTV para proporcionar el servicio de televisión pago en Venezuela, señaló en un comunicado a la compañía con sede en Dallas, Texas. Como consecuencia, la empresa señala que le resulta imposible cumplir los requisitos legales en los dos países y por ello se ve obligada a cesar las operaciones de DirecTV en Venezuela. Según AT&T, la decisión tiene efecto inmediato y fue tomada por la directiva del grupo en Estados Unidos y ya no tuvo participación o conocimiento previo del equipo de DirecTV en Venezuela. Washington ha impuesto en los últimos años numerosas sanciones contra el Ejecutivo en Venezuela al que considera ilegítimo y el pasado enero anunció que iba a bloquear permanentemente las operaciones en el país de la televisión Globovisión a la que la oposición venezolana acusa de servir como una herramienta del gobierno. AT&T es uno de los mayores conglomerados de telecomunicaciones y medios de Estados Unidos y además de sus grandes negocios de telefonía e internet y propietaria, entre otros, de Warner Media que abarca desde CNN hasta la Warner Bros. o HBO. Cambiamos de noticias. Mucha atención porque en Venezuela una fuente militar denunció que desde hace varias semanas se venían realizando investigaciones en La Paragua, municipio de Angostura, en el estado de Bolívar, al sur del país. La apertura de dicha investigación que se inició a través de la Fiscalía Número 43 de Ciudad Bolívar y que fueron consignadas ante el Ministerio Público Militar tras evaluar pruebas presentadas que determinó ante el Tribunal emitir órdenes de captura contra un grupo de militares. Estos fueron identificados como la Capitana de la Guardia Nacional Bolivariana, Ruzbel y Carolina Montilla, comandante de la Compañía de Unidad Fundamental, la CIA, y en San Francisco de Asís, el Capitán Adán Alberto Matos Chávez, comandante CIA, La Paragua, el Sargento II, Larry Enrique Prado Leal, el Sargento Mayor de Tercera, José Badrillo Fuentes Rojas, el Sargento Mayor de II Daniel Tiberio Ortiz y el Sargento Mayor de I Dixier Lorenzo Navas. Todos adscritos a las 6.20 de La Paragua, presuntamente tras su detención por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, fueron trasladados de la ciudad de Guyana, donde fueron presentados ante el Tribunal 17 por los delitos militares de desobediencia, decoro militar, abuso de autoridad, abandono de sus funciones y un traje de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los seis fueron imputados privados de la libertad y les colocaron como sitio de recusión el Centro de Procesados Militares en La Pica, en el estado de Monagas. Una fuente señala de forma extraoficial que la investigación se dio a raíz de los presuntos vínculos de los implicados con grupos de delincuencia organizada que operan en la zona, especialmente la banda conocida como la del Ciego, liderada por Reinelio Alberto Murtiego Bastardo. Presuntamente recurrían a la recepción de oro para permitir el traslado de combustible y materiales utilizados en el funcionamiento operativo de la minería ilegal y permitiendo desde el aeródromo La Paragua hacia distintas zonas mineras. La fuente destaca que por el caso estaba siendo investigado el comandante del destacamento 620 de la Guardia Nacional Bolivariana, Pedro José Arevalo, y el comandante fluvial de la infantería Robert Casanova Mora. Fuentes de seguridad del estado Bolívar señalaron que la banda comandada por Reinerio Alberto Murguetio Bastardón no solo se encargaba de la explotación legal del oro, sino también vinculaba el tráfico de material aurífero, combustible, sustancias ilegales, cobra de vacunas, así como la eliminación de personas. Hace más de 10 días funcionarios del cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas adscrito al área en Bolívar se trasladaron al Callao y detuvieron a Alan Miguel Ortega Espejo de 37 años. Durante la detención los funcionarios localizaron material ilegal, material minero, azogue y ácido nítrico en un vehículo, camión de cisterna y uno de carga pesada que según las fuentes eran utilizados por Ortega para apoyar la extracción ilegal del material aurífero que se desarrolla en los campamentos mineros del Perú. Cuatro esquinas, Yin Yang, por la banda del Zacarías y Toto, grupo que opera en esa zona minera. Las investigaciones determinaron que Ortega usaba la fachada de la empresa Inversiones Molinos Nacarrete. Las investigaciones determinaron que Ortega usaba la fachada de la empresa Inversiones Molinos Nacarrete para procesar el oro y Toto se encargaba de lo que era la legalidad y la actividad ilícita que cometían. Trascendió que el aprendido se desempeñaba como minero en la empresa Minervén Mibiturben en donde extraían el material aurífero. Tanto Eleomar José Vargas, apodado Zacarías, como John Valdés alias Toto, están siendo buscados por las autoridades por delitos diferentes imputados por el gobierno, extracción ilegal del oro, contrabando de equipos ilegales, cobro de vacunas, entre otros delitos según lo refiere el Nacional de Venezuela. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continuó este miércoles su arremetida en contra de la gestión del país que dirige Xi Jinping por la crisis del COVID y afirma que la incompetencia del país asiático fue lo que provocó este caos mundial. El mandatario esta vez está más indignado por los efectos del COVID en la economía estadounidense y critica diariamente a Xi Jinping, donde el COVID fue detectado por primera vez el año pasado. Trump se refirió en un tuit al informe que supuestamente culpa a otros actores por el avance del COVID y exigió que se le explique a este qué fue la incompetencia de Xi Jinping y no otra cosa lo que provocó este caos a nivel mundial. Al inicio de la crisis, Trump desestimó los riesgos y dijo en varias ocasiones que el país de Xi Jinping estaba haciéndose cargo de la pandemia, pero a medida que el COVID avanzaba, cambió su discurso y comenzó a criticar a Pekín diariamente. En un año electoral en el que el alza del desempleo advierte sus posibilidades en los comicios de noviembre, Trump repite desde hace semanas que el duro balance del COVID ha dejado más de 300 mil personas que han perdido la vida en el mundo y podría haberse evitado si el gobierno de Xi Jinping hubiera actuado de forma responsable desde que fue detectado en la ciudad donde inició. Estados Unidos es el país con más personas que han perdido la vida en la pandemia, con unos 91 mil 938 personas en deceso. En sus discursos, Trump había advertido a la Organización Mundial de la Salud de cortar las contribuciones, acusando a la institución de ayudar a Xi Jinping a ocultar el alcance de lo que es el COVID-19. Continuamos porque todos los Estados Unidos, mucha atención, en los estados del país norteamericano han comenzado a aliviar las medidas de la cuarentena mientras el gobierno de Donald Trump apoya este proceso y expertos de salud piden prudencia para una reapertura económica que no provoque rebrotes de contagios del COVID. A partir de este miércoles con Erico, el último estado que faltaba para aliviar medidas, completó el listado de las 50 entidades miembros de los Estados Unidos que dejó de estar en vigor la orden de permanecer en los hogares y permite la apertura de tiendas y restaurantes. Si bien Washington D.C. mantiene en marcha una orden similar hasta el 8 de junio, la capital estadounidense no pertenece a ningún estado. En abril, el gobierno de Donald Trump publicó pautas para encararle a reapertura por fases e incluían criterios para que los estados individualmente cumplieran antes de retomar la normalidad, incluida una trayectoria descendente de nuevos casos de COVID durante el periodo de 14 días. Pero varios estados son acusados de iniciar el desconfinamiento sin cumplir los criterios fijados por el gobierno. Los gobernadores avanzaron en diferentes velocidades. Algunos como Georgia, Texas optaron por una reapertura abrupta, mientras que otros como Nueva York, California y Pensilvania permitieron un desconfinamiento únicamente en las zonas menos afectadas y donde ya se registra un cargo de descenso de los contagios del COVID. No obstante, funcionarios de salud pública de algunos estados están siendo acusados de alterar las estadísticas sobre los contagios del COVID e incluso recurrir a artimañas para hacer que las cosas parezcan mejor de lo que están. El riesgo que los políticos, los dueños de negocios y la gente que necesita decidir sobre la cuarentena, la renovación de actividades y otros asuntos cotidianos pueda tener la impresión de que la propagación del COVID está más controlada de lo que realmente está en los Estados Unidos. El balance provisional en las estadísticas del COVID es de 91.845 personas que han perdido la vida, siguiendo por debajo las estimaciones iniciales de la Casa Blanca que proyectó el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 decesos, pero ha superado con crece los cálculos más optimistas a posterior Trump de entre 50.000 y 60.000 personas que ya han perdido la vida. Desde entonces, sin embargo, el presidente ha aumentado su pronóstico en varias ocasiones hasta reconocer su cálculo más reciente, que la cifra probablemente estará entre los 100.000 y 110.000 personas. Cambiamos de noticia. Mucha atención porque fue encontrado sin vida el actor de la película Kerpúsculo y con su novia. La madre del actor escribió un mensaje con el que recordó un proyecto en el que estaba trabajando su hijo. El mundo del entretenimiento nuevamente está consternado debido a que el actor Gregory Troy Boyce y su novia Natalie Adepoju fueron encontrados sin vida en la casa donde habitaban en la Vega de los Estados Unidos. El cuerpo del actor de 30 años fue encontrado al lado de su pareja de 27 años este fin de semana. Sin embargo, los primeros indicios indicarían que los jóvenes perdieron la vida el 13 de mayo. Por el momento se desconocen las causas del deceso de los jóvenes. Sin embargo, las autoridades estadounidenses están investigando una desconocida sustancia blanca que encontraron cerca de los cuerpos. Según el portal e-entertainment, la persona que encontró al actor y a la novia fue el primo de Gregory Troy que salió a buscarlo luego de que no viajara a Los Ángeles a donde tenía un compromiso. La mamá de Gregory, Lisa Wine, también confirmó la noticia a través de su cuenta en Facebook en donde publicó un mensaje diciendo algunos de los proyectos en los que estaba trabajando su hijo. Mi bebé Gregory Boyce fue el mejor chef hombre que estaba en el proceso de empezar un negocio de alas. What's Wine? Él creó los sabores, su perfección y los nombró en honor a los raperos de la costa oeste. Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Kendi Wright, El Juego. Puedo decir que mi hijo era el chef favorito. Estaba en algo grande y esa era su pasión, escribió la mujer. Gregory Troy Boyce es recordado por haberle dado vida a Trader Crowley en la película Crepúsculo que se estrenó en 2008, además por hacer un pequeño papel en corto Apocalipsis en dos años. Cambiamos de noticia. Mucha atención porque un predicador religioso se contagió del COVID y no lo pudo resistir castigo divino. El pastor que decía curar enfermos del COVID, muchas han sido las noticias que se han creado alrededor de la llegada del COVID a distintos países. En el caso de un pastor religioso que aseguraba tener el poder divino de curar a todo aquel que se contagiara del COVID, se trata de Franklin Mifidor, un hombre de 39 años, oriundo de Camerún en África, quien luego de contagiarse con el COVID, su deceso fue producto del mismo. Este hombre, que se denominaba un profeta, partió por producto de su propio invento, al mantener contacto con personas que supuestamente tenían el COVID y las curaba y resultó contagiado. Naftor partió luego de representar graves problemas respiratorios a causa del COVID durante una semana perdió la vida. Ahora en la población, la preocupación creció. Habitantes dice que si aquel que curaba el COVID ya no está, ¿qué pasará con los que están enfermos?